Ahora vamos a ver el proceso de revelado de la película. Ahora estoy en el cuarto de baño de casa, que es un lugar bastante adecuado para hacer este tipo de actividades. Y lo primero que tenemos que hacer es saber el volumen de líquido que hace falta rellenar en cada uno de los pasos. Aquí podemos, en este caso, en la parte baja del tanque, vemos que para un carrete de tipo 135 hace falta rellenar 375 centímetros cúbicos. Esto es importante porque en función del tipo de carrete, el tipo de tanque, etc., tendremos que rellenarlo con mayor o menor cantidad de líquido. Entonces, ya sabiendo eso, que son 365 centímetros cúbicos, tenemos que fijarnos en la marca del dispensador de líquido, que más o menos estaría por aquí, a esta altura. Entonces, cogemos y vertemos en el dosificador el primer elemento, que sería el revelador. Hasta la marca que hemos visto antes, 375 centímetros cúbicos, para que el líquido cubra toda la película, que está situada en la espiral aquí abajo. Una vez que ya tenemos todo el líquido, lo vertemos en el tanque. Una vez vertido, lo cerramos. Y según la tabla del revelador que estemos utilizando, tendremos que estar así durante ese intervalo de tiempo. Por ejemplo, para la película que supuestamente hay dentro, serían aproximadamente unos 7 minutos. Hay que hacer un proceso de giro en ambas direcciones, y cada minuto aproximadamente, dar unos pequeños golpecitos en el tanque, para evitar las burbujas. Nada más verter el líquido, lo que tenemos que hacer es, con un cronómetro, ponerlo en marcha. Hemos dicho que tenemos que estar durante unos 7 minutos, en función del tipo de película y del tipo de revelador, y cada cierto tiempo golpearlo. Para cortar el vídeo, no vamos a esperar esos minutos, sino que lo dejamos aquí. Una vez transcurrido el tiempo, abrimos la tapa, y en el caso del revelador, podemos volver a utilizarlo unas cuantas veces más, con lo cual ahorramos dinero. Suele ser bueno que cada vez que se utilice un revelador, que ya se ha utilizado antes, prolongar un poco el tiempo de revelado, porque poco a poco va perdiendo propiedades el revelador. Inmediatamente después de vaciar el contenido del revelador, tenemos que echarle el baño de paro. Siempre, por supuesto, en la cantidad de 375 centímetros cúbicos, que hemos visto al principio, que es lo necesario para que el tanque de revelado esté completamente cubierta la zona de la película. En este caso tengo muy poquito paro, pero para el caso de ejemplo creo que vale. Tenemos que echarlo inmediatamente después del revelador y esperar aproximadamente un minuto. También es bueno girarlo un poquito y golpearlo por si tiene alguna burbuja. Y cuando ha pasado un minuto tenemos que vaciarlo. El siguiente paso en el procesado es echar después del baño de paro el fijador. Tenemos que rellenarlo hasta los 375 centímetros cúbicos y lo vertemos en el panque. Y ahora nos toca esperar otros 4 minutos. También en este caso tenemos que, de vez en cuando, girarlo en una dirección, en otra dirección y golpearlo para quitar posibles burbujas. Una vez pasados los 4 minutos, nos deshacemos del fijador. Por último, tenemos que aplicar el humectador, que lo que hace es emulsionar la película. Rellenamos hasta la marca de 375. Vertemos el usificador y esperamos otros 5 minutos. De vez en cuando podemos girarlo. Después de los 5 minutos, ya podemos deshacernos del humectador. Y ya llegados a este punto, se supone que se ha abrado la magia y ya podemos abrir tranquilamente si se deja el tanque de revelado. Para hacer este vídeo, no he puesto ninguna película en la espiral, pero ahora la abriríamos y sacaríamos la película y la pondríamos a secar. Ya por último, con la ayuda de una pinza, se deja secar el negativo colgado de, por ejemplo, la barra de la ducha. En este caso no vemos nada porque es un carrete velado previamente. La satisfacción, desde luego, es muy grande cuando los resultados se ven en esta última fase del proyecto. Y como ven, es muy fácil de hacer, muy barato y como decía al principio, muy gratificante. Así que les animo a todos a que lo prueben. Un saludo y hasta la próxima.